Ella me quema, me quema, seguí Y sigue, 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 sigue Ella ¿Quién? Ahí Thank you, Ray Palace, thank you Pero no sé quién está hablando Estamos en el aire Mira a su piquito Good morning, good morning, good day Good morning, good morning Thank you, thank you, off-core, off-core Good morning, off-core, off-core Esta vez hay muy osa cantante, tiene que hacer Todo bien esta cantante Saludos Y sigue, 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 sigue ¡Hel cielo! Alonso, alonso Púpale Púpale Yo sé que es mi camino que amarlo fue Mi vecino contestará Color de rosa No, no, no Pasaron años Muchos, muchos años Y te sigo queriendo ¡Oh, oh, oh! Yo lloré, yo lloré ¿Qué digo que yo lloré, nena? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Sí, sí! No ¡Bravo! ¡Oh, no! ¡Otro día pasa, sentíto! Tú no fueras Tú no te fueras A la playa, a la playa A los lotes Ya, pon el que dice Magali Y pongan, sí, se pongan el que dice Magali